Hola, pues soy Guadalupe González, soy tallerista, intérprete de danza, también creadora dancística y bueno, también en este momento estoy incursionando en la parte de la investigación educativa relacionándola desde las artes. ¿Qué es la danza y qué tipo de danza realistas? Bueno, pues la danza para mí es movimiento y el movimiento pues es vida, entonces creo que para mí es la manera en cómo podría decir que es la danza, es pues una forma en la que he aprendido a moverme en esta vida y pues bueno, el estilo o uno particular que puedo practico es la danza contemporánea, técnica Jomfri Limón, sin embargo también parto de algunos elementos de la educación somática, que esto me ha permitido más como indagar y conocer mi movimiento corporal y creo que mucho de lo que realizo va enfocado más a la parte, en este caso de explorar el lenguaje corporal y mucho de la improvisación. ¿Se puede empoderar a través de la danza? Pues yo creo que la manera en que uno se empodera es uno reconociendo, reconociéndote, identificando tu voz, en este caso qué es lo que quieres compartir, decir, hacer desde el movimiento y otra cuestión para mí sería el cuando eso que tú indagas, exploras, estás y quieres también compartirlo con otras personas. Creo que para mí es una manera de irte empoderando de ti como persona, también de un reconocimiento de tu cuerpo, pero también ese cuerpo cómo se puede relacionar con otros. Listo. Hay muchas veces que muchas de nosotras no nos apropiamos de nuestro propio cuerpo, no podemos reconocerlo. En ese sentido, ¿cómo la danza nos ayuda a hacer este reconocimiento y por qué es importante reconocer nuestro propio cuerpo y nuestro propio movimiento? Pues yo creo que algo importante del poder reconocer tu cuerpo es, uno, el saber que tu cuerpo eres tú. O sea, no estás como disociada, ¿no? O sea, al final creo que no se nos educa a cuidar nuestro cuerpo y tal vez ya cuando estamos pues grandes y empezamos a tener ahí como ciertas dolencias es cuando empezamos a mirarlo. Entonces, yo creo que el ir haciendo conciencia que ese cuidado de tu cuerpo es cuidarte a ti, no importando la edad, ese poder reconocerlo, pues es, creo que es importante, ¿no? Y con todo ello es, ¿qué te permite hacer este cuerpo? ¿En dónde te desenvuelves gracias a ese cuerpo? Pues te trasladas de un espacio a otro, te relacionas con otras personas, hay gesticulaciones, cómo las emociones te atraviesan y también identificar qué le pasa a tu cuerpo dependiendo en qué estado te encuentres. Creo que tomar conciencia de todo esto, o sea, de todo que eres, pues uno sí te permite conocerte, pero el otro es el que también puedes ir decidiendo, o al menos en una cuestión personal, lo creo, como el decidir qué sí puedes permitir y no contigo, o sea, con tu cuerpo, como qué sí quiero sentir, qué no quiero sentir, qué sí puedo permitir que le suceda a mi cuerpo y qué no. Creo que también es, de alguna manera, bueno, en mi caso con la danza, también he como aprendido a qué tipo de contacto me gusta sentir, qué tipo de contacto no quiero recibir y cómo poder relacionarme con ese otro, ¿no? Entonces también es como poner límites de repente. Bueno, es algo que también la danza me ha dado. En ese sentido, tú eres tallerista. ¿Cómo ayudas a las personas, a los niños, a las otras personas a hacer este proceso? Bueno, depende mucho. Por ejemplo, como tallerista, pues así es como, digamos, la danza o el movimiento a lo abordo desde diferentes lados. Hay en algunos espacios donde, pues, la finalidad es como acercar a las infancias, a las juventudes o también a las personas adultas, adultas mayores, como a ir encontrando este movimiento desde la cuestión de expresión o lenguaje corporal. En este momento, por ejemplo, yo formo parte de una colectiva que se llama War y Arte Escénico y nosotras, digamos, desde ese frente con nuestras amigas, los talleres que hacemos sí van enfocados a este reconocimiento del cuerpo y hemos trabajado en algunas comunidades, ¿no? Entonces es como esta relación también del reconocimiento corporal, de cómo la comunidad en la que estés también, cómo afecta o cómo trastoca tu, pues, tu ser, ¿no? Entonces, dependiendo si el espacio, es también como vamos enfocando los talleres o en algún momento con otra amiga durante la pandemia. Por ejemplo, hicimos un taller en el cual quisimos abrirlo a todo público y eso implicó para nosotras que consideramos personas de la comunidad sorda con discapacidad visual y personas que no tienen como una discapacidad visible, pero que estuvieron interesadas también. El taller se llamó Sentir, Pensar mi cuerpo. Entonces también ahí, digamos, lo que se invitó fue a reconocer esas muchas otras miradas de cómo cada una percibe su cuerpo y cómo se desenvuelve en el entorno donde está. Y, bueno, así como que cada uno de los talleres que he desarrollado en colaboración con otras personas o de manera individual van teniendo como una línea en particular a partir del interés que tengamos, pero creo que eso es algo importante de la danza o del movimiento corporal que se puede abordar desde diferentes aristas. Y en cada una de ellas, pues, siempre es como tomar esta conciencia, ¿no? Hay otro taller que en algún momento se llamó Deconstruyendo el cuerpo, género e identidad. Y también es como hacer de esta reflexión de cómo la cuestión social también nos va dando ciertos roles, nos determinan ciertos movimientos que sí que no podemos hacer por esta cuestión de género, pero hasta dónde sí y no. O sea, es como ir reflexionando. Entonces, creo que el cuerpo, el movimiento, pues, nos da para indagar en muchas, muchas aristas. Lupita, tú también eres investigadora y me gustaría saber por qué es importante, pues, incluir esta educación dancística, artística, pues, en la educación. Pues, bueno, un poco la maestría que estoy cursando en este momento es en desarrollo educativo en la Universidad Pedagógica Nacional, pero estoy en la línea de educación artística y, digamos, hay un convenio UPN en el Centro Nacional de las Artes, entonces, mucho la investigación va en cómo la educación artística puede tener esta cabida en la educación básica. Hay muchas líneas también de abordar. En mi caso estoy en el acompañamiento docente en artes y una de las finalidades es cómo con las docentes en servicio también cómo compartir otro tipo de estrategias didácticas de cómo también las maestras, esa visión que pueden tener hacia las artes, cómo abordarla. Y creo que es importante en el sentido de que también se le vaya dando un lugar a las artes dentro de la educación, que no es solo, pues, el momento, digo, suena feo, pero no es solo el momento de la manualidad o no es solo el momento del bailable. Creo que las artes también sí se van considerando desde esta parte del lenguaje que te puede permitir percibir tu entorno y expresarte con otros lenguajes que tal vez no es el oral y el escrito, que son los que prevalecen, pero también hay lenguajes corporales, lenguajes gestuales, lenguajes musicales, donde visuales, ¿no? Donde también los estudiantes o los niños pueden ir viendo que se pueden expresar desde otros lados. Creo que también es un poco, o es lo que esperaría, como darle ese lugar a las artes, que puede tener un gran potencial donde las personas también pueden expresarse y que forma parte, pues, también de nuestra historia. O sea, hay como mucho, ¿no? Que el arte también nos ha permitido, o sea, en una palabra muy amplia, como reconocer también de nuestro propio proceso como seres humanos. Y yo a lo que apelo mucho es a esta cuestión, pues, sensitiva, ¿no? De que las artes nos pueden hacer relacionarnos con nuestro entorno desde un lado más sensible, ver al otro como persona que no es ajeno tal vez a mí y cómo podemos en conjunto, pues, ir construyendo un lenguaje. O sea, en mi caso, pues, al ser de danza, es el lenguaje que más domino, por así decirlo, pero justo en esta maestría también se apela mucho a la interdisciplina. Entonces, también estoy como aprendiendo a reconocer esos otros elementos de las otras disciplinas artísticas y cómo en conjunto, pues, bueno, pueden surgir otras, ¿no? Entonces, creo que es eso, como el reconocer la diversidad que tenemos para expresar y poder reconocer y conocer, pues, el entorno donde nos desenvolvemos. Pues, Lupita, muchísimas gracias. No sé si les gustas agregar algo más a la entrevista. No, pues, no, muchas gracias por el espacio y creo que una de las cosas que para mí es importante es ver que las artes, hablando en general, pues, sí, te pueden aportar como esta cuestión de cómo estar en este mundo, el cómo poder empoderarte en el sentido de reconocerte, que eres, pues, sí, un ser social que también toma decisiones, que está activo y, bueno, también en la cuestión escénica, pues, que es una manera en la que también uno puede revalorar o resignificar ese lugar donde está. Creo que es. Hay una última precisión. ¿Hay alguna edad en específico para acercarte a la danza desde niñas hasta, no sé, gente ya más mayor? ¿Y a dónde se podría dirigir si quiere, pues, saber más acerca de esta disciplina? Pues, yo creo que esa es otra cuestión importante. Hay como, bueno, al final hay como muchas ideas que se construyen respecto a quién sí puede ser artista, quién no puede ser artista y todo. Pero yo creo que por eso para mí, y lo dije al inicio, la danza es movimiento, el movimiento es vida. No hay una edad para poder querer danzar. O sea, el hecho de caminar es moverte, el hecho de transitar en la ciudad es movimiento. Para mí, caminar en la ciudad y ver es una gran coreografía en la urbe. Entonces, sabemos relacionarnos con los otros. Solo creo que, pues, de esta cuestión más específica hay como conceptos, miradas muy particulares. Pero yo creo que acercarse a la danza es, o sea, desde muy pequeños, pero también hay talleres en los que incluso yo he compartido también con personas de la tercera edad. Y también es, o sea, creo que dependiendo también la etapa, dependiendo, como lo mencioné antes, la finalidad que tenga cada taller, es el tipo de acercamiento que vas a tener. Pero sí desde esta cuestión de lenguaje corporal o exploración, pues siempre va a ser muy amable. Y bueno, desde ahí yo apelo mucho a la educación somática. Entonces no hay un límite de edad. Y yo creo que eso es importante, que todas, todos se sientan seguras y seguros de que son seres que expresan, son seres que sienten y pueden acercarse a los espacios. Bueno, para eso sí es importante saber a qué espacios, porque como sabemos hay muchos espacios particulares o independientes que te ofrecen talleres, creo que siempre al lugar al que se vayan a acercar, traten de preguntar, pues, ¿cuál es la finalidad del taller? Porque con eso se pueden ir dando un poquito a la idea de cuál va a ser ese acompañamiento que van a recibir. Entonces, bueno, ahorita los que se me vienen en este momento a la mente son los que ofrecen los pilares. En el caso de la Ciudad de México son gratuitos, tienen una área de cultura y ahí van a encontrar talleres de diferentes estilos de danza y también hay de lenguaje corporal, hay algunos de expresión corporal. No en todos, varía como la oferta, pero es un ejemplo, ¿no? También están las casas de cultura y hay otros lugares que son, pues, academias, ¿no? También independientes, pero yo creo que algo importante, se me olvidaba también los talleres de la UNAM, son muy buenos, los talleres libres de la UNAM, que sí están enfocados o contemplan población universitaria, pero también para público en general. Entonces, algo que al menos estos espacios que menciono pueden garantizar es que los talleristas tienen una formación profesional y pueden ahí ver como esa diversidad de talleres que ofertan y eso va a ir como indicando un poco el tipo de acompañamiento que van a recibir. Listo, perfecto. Pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. No, pues muchas gracias por considerarme. Y ahí... Y ahí... Y ahí... Y ahí... Y ahí... Gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!